Mavir continúa desarrollando su plan de construcción de viviendas en madera, lo que se suma a sus tradicionales planes de soluciones habitacionales. Junto al Ministerio de Vivienda, el movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural también ha mejorado la adquisición de tierras destinadas a la construcción en zonas urbanas del Uruguay Profundo. Esto se realiza sobre la base de la ampliación de las facultades de Mavir incorporadas en la Ley de Urgente Consideración, dijo el presidente de Mavir, arquitecto Juan Pablo Delgado. ...con una agenda muy cargada, con un periodo que vamos a terminar, se sale todo bien, récord de localidades intervenidas, con más de 100 localidades intervenidas por Mavir, que es lo más importante, distintas escalas, pero además con más viviendas o con menos viviendas, pero llegando a lugares de interior profundo, por ejemplo, Cuaró, por ejemplo, Paso de los Mellizos, Zalandín Navarro, localidades que son muy pequeñas, que de repente si Mavir no va, no iría nadie, pero también llegando a localidades nuevas y más grandes y novedosas como es Enchuñi, Enrocha o Belluñón, Artigas, escalas intermedias o grandes para Mavir. Eso era interesante Mavir tratando de llegar a todos los rincones del país con sus distintas modalidades de construcción también. Una acción social que antes no aplicaba Mavir por lo general de llegar a centros poblados como lo que tú mencionabas recién, ¿no? Sí, la ley dejó ante consideración amplio el amplio de Mavir, antes podíamos llegar hasta la localidad de 5.000 habitantes, ahora hasta 15.000 habitantes, pero eso demuestra también que va a ser récord de localidades intervenidas porque no descuidamos las tradicionales de Mavir e incorporamos unas nuevas ciudades que podemos trabajar. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Incorporar más ciudades, un medio más descentralizado y con más presión territorial. ¿Cómo viene la construcción de aquellas viviendas que tenían en cuenta la actividad rural de sus habitantes? Bueno, viene muy bien, están los planes viviendas dispersas rurales en el campo del trabajador rural, pero ya no solo la vivienda, retomamos una costumbre que se había interrumpido en los últimos años que es el apoyo del productor rural ya no solo con la vivienda, sino con un pozo de agua, una mejora predial desde una quesería, un tambo, un alambrado. Me parece que son cosas que son necesarias para ayudar al arraigo, la vivienda es muy importante, pero sin ayuda a mejores prediales no se puede hacer productiva, ¿no? Esto lo hacemos de la mano con la colonización, con el Ministerio de Ganadería, bueno, todo ese mundo productivo va de la mano a los organismos especializados en el mundo agropecuario. Nos contaba fuera de cámara esa acción que desarrolla MEVIR en cuanto a la construcción de viviendas de madera, toda la industria nacional, madera nacional y proyectos nacionales. Sí, estamos trabajando con planes de viviendas sustentables en madera, es muy importante hablar de la sustentabilidad de la huella de carbono, estamos focalizados en esos planes de viviendas de madera sin perder calidad constructiva, al contrario, aumentando calidad constructiva, garantizando la durabilidad como una huelga tradicional, pero sustentada en tres pilares básicos, la ambiental, que es muy importante, la social, porque hace que los planes de obra sean más cortos y más reducidos en el tiempo, acuérdense que MEVIR no hay beneficiarios, son participantes, trabajan en las obras, hay una reducción de un tiempo aproximadamente de un 50%, y después la económica también, porque la reducción de tiempo es también un tema económico que permite que MEVIR termine más rápido un plan y hagamos otro plan para la otra familia que está esperando también. Hoy que se vienen hablando de los momentos económicos de todas las instituciones del Estado, ¿cómo está MEVIR en materia financiera? Hoy está muy solvente, por suerte, muy organizada, también hay que reconocer que encontramos un MEVIR cuando llegamos que tenía solamente 20 días de caja y había surgido la pandemia, y un MEVIR que no tenía capacidad, no había dejado capacidad de tierras programadas para nuevos planes. Hoy podemos decir que vamos a terminar este periodo invirtiendo más del doble en dinero en la adquisición de tierras, ya no solo para los planes que estamos desarrollando, sino dejando tierras para la próxima administración con planes aprobados, pero sustentables, viabilizados con tierras también para desarrollar nuevos planes, dejando una estabilidad económica al MEVIR, para el que venga, pueda seguir desarrollando, y bueno, también trabajamos con lo que es una reorganización interna en la institución, justamente para que sea flexible la estructura de MEVIR y pueda adaptarse a los distintos cambios que necesita la forma de construir a jornada en los tiempos actuales también.